Tenemos un grupo, si tenemos un grupo, venga ahí tengo uno el grupo, que es el 27176, ¿vale? Uff, ¿cómo dice? Porque está nerviosa, el código es 27176, ¿por qué está nerviosa? Solo esperamos de ti que ganes. Nada más, solo has ganado una vez, pero solo queremos que ganes otra, ya está. Una en tu vida, una más. Una más. Mucho esfuerzo. Venga, ahí iniciamos. Brian, déjale que gane una partida, a ver si se siente un poco orgullosa. Por favor, Brian. Solo has ganado una vez. Así. Perfecto. Así. Bueno, yo me retiro de jugar con celular, chicas, lo siento, pero es que... Es muy difícil. Con el celular, nada, no sea imposible. Es muy difícil. Solo pasar la primera ya me cuesta la vida. Este mapa es el que mejor se me da a mí. Uy, el de la nieve, este me gusta mucho. Este es el que mejor se me da. Este me gusta mucho, porque vas así. Este es mi favorito, se me da de muerte. Los derrapes que se pegan aquí son increíbles. Ay, que me muero. ¿Sabéis qué? Bueno, no voy a decir nada, porque si digo que creo que me clasifico, no me voy a clasificar. Me he clasificado. ¿Cómo? Vamos, Ainhoa. Yo también. Muy bien. Bien, 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 bien. No, yo no. Ahí estamos viendo al científico loco. Se fue el científico loco. El científico loco. No me clasifico. Es fácil jugar con... Es fácil jugar con mando. Sí. ¿Quieres que te deje el mando pro? Luego, a la siguiente. Mira, qué bonito es. Es rojo. Está bendecido por Queroro. Es verdad. O sea, vino aquí y hizo así con agua bendita. Y hizo... Es que Queroro ya tiene corona. Mira. Además, lo bueno es que con el cale este puedes jugar la bomba después, si quieres. De lo largo que es. Queroro. Ay, con granita. Ah, luego tienes que firmar, por cierto. Es verdad. No te puedes ir de aquí sin firmar, no sé. El S, ¿vale? Uff. Ahí junto a las demás firmas que tenemos un montón. De color plata. De color plata. Y no te pongas una corona. Es que Queroro ha ganido como miles de veces ya, ¿no? Sí. Muchas. Venga, venga, venga. Están, ojo, que están... Están yendo bastante bien. Van bien, van bien, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú lo has clasificado? No, no me he clasificado. No, no has clasificado, ¿no? En teléfono es muy difícil. En teléfono es muy difícil, sí. Confirmo. Mira, mira todos por ahí. Mira, 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 mira. ¡Qué tramposos, Dios! Mira, mira cuántos van por ahí. ¡Qué tramposos! Me clasifico. Venga, arancha también, se tiene que... ¡Bien! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Bien! Mira, mira las patadas, cómo van. Han entrado los ocho a la vez, prácticamente, ¿eh? Sí. O sea, ahí tropiezas y caes y ya está. Ahí quedas fuera. Uno fácil, por favor. En ese ordenador tengo el Minion de Adobe. ¿Os has dejado ahí? Sí. Vale. Sí, en ese. Ya lo tengo a tope. Nada, nada. ¡No! En la del espacio, venga. Uy, uy, uy. En Space Race. En este no puedo hacer mi truco. Está bastante bien. Solo puede quedar uno, ¿eh? Os recuerdo, estamos en la última. Vale, en este no puedo hacer mi truquito. ¿Que me voy volando? Claro, claro. Porque estás... No tienes gravedad. Tienes que aprovechar la distancia máxima del primer salto. ¡Uh! Arantxa va bastante bien, ¿eh? Con gravedad. No, no, no. Arantxa va bien, ¿eh? No me intentes abrazar. Hay 500 personas en frente suya. No me intentes abrazar. Ten cuidado, que Kim es muy amoroso. ¿Qué es eso? No quiero abrazarte. No quiero abrazarte, tío. No quiero. Ah, bueno, que va a... Ahora no tienes oportunidad de esperar si cruzan o no cruzan. Bueno, esto es la suerte. Vete por el otro lado, no vayas con... Alá, ¿quién ganó? No lo sé, pero ya es. Brian, creo. Ya llegó Brian. ¡Brian! Otra corona, otro aplauso para Brian. Ella tendrá 500 coronas. No sé, ¿cuántas tendrá Brian? Con nosotros, con lo malos que somos, dice, coronas fáciles. Pero sí, claro, juegan, juegan. Pero bueno, la cuestión es divertirse, ¿no? Y pasarlo bien, pienso yo. Luego las coronas es un extra que tú tienes ahí que lo puedes enseñar a la gente. Decirle, mira cuántas coronas tengo. No, pero lo que mola es... Eso. Venga, ¿le vais a entrar a la otra? Eh, sí, vamos. Vale, ya la habéis dado, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué llevas puesto? ¿Eso qué es? Un vaquero. Un vaquero del oeste. Vamos, vamos. Uy, a Arantxa le pega, ¿eh? Le pega al Stumblebee. Sí, se le da muy bien. Se le da bien, se le da bien. La primera vez que jugué... No, la segunda le gané una corona a mi padre. Muy bien. Su primera corona, porque compartimos cuenta. Venga, sí, espera. Su primera corona y todas las que tiene son mías. Ojo. ¿No? Sí, sí, sí. Así es. Venga, pasar, sí, sí. Esperen a la gente. Sí, 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 sí. No te puedes acercar mucho porque es que te empujan, ¿eh? Claro. Muy mala persona. Ya. Bueno. Y eso también doy doble salto, ¿sabes? Entonces... También. Será tú también. Dale, dale. Va bastante bien. Va bien, va bien, va bien. ¡Váis! Y voy y me caigo. Que no empujen. Pero es que... Es que empujen. ¿Se os metís todos en el mismo cuadradito? También es verdad. ¿Qué esperáis? O sea, si hay 40 metidos en un cuadradito. Bueno. Lo normal que suces es empujar. ¡Ale, ya está! ¡Ah! ¡No te has clasificado! No, no. ¿Aina, te has clasificado? Sí. Muy bien. Bien, bien. ¿Tú te has clasificado? No. No. Sara no, Sara no se ha clasificado. Ha caído. Todo el mundo yendo y voy yo la única que se cae. No me lo puedo creer. Efe. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eso es bonito. No. Es que para qué sobrevivo, para qué sobrevivo. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Azul, naranja? ¿Por qué los dividen? Sigo sin entenderlo. Sí. Es que no es que... Se supone que sea en la misma sala para jugar juntos. Claro, yo lo digo también. Si tú creas un grupo es porque estás jugando con tus amigos. Entonces, ¿por qué luego ese grupo lo dividen? Por eso no me gustan los mapas de fútbol. Me ha tirado una bomba, el de mi propio equipo, tío. Es igual que el de fútbol. Siempre que juego con mis amigos, nos separan. Ah, bueno. He tirado una bomba porque quería saltar. Que no hay salto, que no hay salto. Tienes que aprovechar la colchoneta. No, a mí también me ha pasado mucho eso. Que le das que piensas que vas a saltar y no saltas. Yo las bombas no sé cómo tirarlas. Dios, tío. Fuera. Fuera de allá, tío. Es que fuera. Ya, sí. Pero se te quiere dar apuntada. Bueno, es un poco al azar, ¿eh? No, tú que alejas, ¿eh? Tú que alejas. ¿Y sabes que le puedes dar con la bomba al palo de la ESA y como que te rebota la bomba contra ti? Sí. Si estás muy cerca, la explosión te lanza. Venga, que te ayudo aquí. Muy bien, muy bien. Si ya no es complicada de por si te vas. El equipo naranja que va perdiendo. El equipo azul. El equipo naranja que tengo miedo. No, no, vosotras fuera. No te fíes. Yo me tiro bomba a mí mismo, pero eso es lo que menos importa. Es eso. Lo que menos importa es tirarme bombas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿Pero por qué vuelas? No lo sé. Me han tirado una bomba y me he puesto ahí. Y ha volado y en vez de caer al agua se ha quedado ahí en el canto. El equipo azul está... Está aquí, arde. Sara, fuera. Bueno. Ardiendo. Arancha, arancha. Está muy caliente. Arancha está en el equipo azul. On fire. ¿Cuántos nos quedan? 15 segundos. No digo nada. No digo nada y lo digo todo. Fuera de aquí. Este es nuestro campo de batalla. Y lo digo todo. Están activados. Los amarillos se están activando. Ah, no. Pobre. Ah, no. Otra vez, otra vez. Pobre San Marín. Buena, buena, buena. Arancha celebrando su victoria de su equipo. Bravo, Arancha. En la que por fin he ayudado en algo, porque normalmente en ese juego me quedo en una esquina. La colmena. Uy. La colmena. Venga, Arancha se queda bien. Ese se me da un lleno. Complicado, pero no imposible. Jonei Drop, bueno, yo le llamo la colmenia. La colmena. La colmena. Ay, no, Brian, tío. ¿Has dicho que Olmena? ¿He dicho que Olmena? Es que hablo un poco extraño yo a veces. Pero es normal. Daundani habla así, entonces es como un marco, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué Olmena? Pero, pero... ¿Qué significa los que tienen tipo burbujita? No me quites suelo, tío. No seas... ¡Arancha, va! ¡Tú puedes! ¡Arancha! Si solo se ha vuelto 3 de 7, no voy a... ¡Eres fuerte! ¡Arancha! Ya, aquí es cuando me pongo nerviosa. No, no, no hay... ¡Ay! Casi, casi. Eliminado. Pero no se pudo. ¿Cómo que hay 3 todavía? Pero si no hay bloques. Eso ya es a suerte, el primero que... No, no hay bloques. No hay bloques. No hay bloques. No hay bloques. ¡Gracias!